Muy buenos días a todos mis amigos de Vuelve a la Vida Pues aquí estamos ya Doña Cochinona Listo para preparar una receta que te vas a chupar Mmm, te vas a chupar los dedos, Hacho Nada más de probarlo Necesitamos los siguientes Ingredientes Chile poblano Jitomate Cebolla blanca Una muy buena porción de queso fresco Y por supuesto, el toque especial La media crema Los chiles poblanos los tenemos que tatemar Como ustedes lo están viendo Vamos a pelar el pellejito que se le hace al chile Cuando lo tatemamos Y después lo vamos a rellenar Una vez habiendo rellenado Espolvoreamos con caldo de pollo granulado Para poder sofreírlo Ponemos a derretir una barrita de mantequilla aproximadamente Una vez que esté bien sofritito El queso ya se haya derretido un poquito Pues podemos ya empezar a echarle lo demás Cabe mencionar que a estos chiles lo puedes rellenar Ya sea con queso fresco o con queso de hebra Vamos a esperar a que se sofría un ratito Y mientras vamos rebanando la cebolla y el jitomate Teniendo ya listo lo que es jitomate y la cebolla ya rebanada Procedemos a vaciarle la cebolla primero La vamos a hacer en rodajas Una vez que haya cambiado de color la cebolla Vamos a agregar el jitomate Como ven ya cambió el color del tomate Ya está siendo suavizado Que vamos a agregar un poquito de sal al gusto Y casi estamos a punto de terminar Lo que fue nuestro chivito relleno Bueno pues ahora sí Sin más ni más Y sin rencor y sin piedad Dejamos ir la media crema Toda, toda la cajita, la tita Lo que ustedes quieran Y dejamos que de un ligero hervor Una vez dando el hervorcito Lo podemos servir con el arroz O lo podemos servir con algún espagueti Alguna pasta de su elección Lo tapamos tantito para que sude esto Hierva tantito lo que es la crema Y ya quedó Y ahora sí como dijo por ahí el cocinero ¡Listo! Ya tenemos listo nuestro chile relleno A la crema Y lo único que falta es Es decir ¡Buen provecho!